Hola, mi nombre es José, soy profesor de la autoescuela Rubisán y a continuación voy a mostraros cómo iniciar la marcha en una pendiente ascendente. El principal problema a la hora de iniciar la marcha en una pendiente es que el vehículo se nos vaya para atrás o que se nos cale por la falta de aceleración. Para evitar que esto ocurra realizaremos dos cosas. La primera, con el pie en el freno soltaremos el embrague aproximándonos lo máximo posible al punto de fricción. A continuación quitaremos el pie del freno comenzando a acelerar con decisión soltando el embrague suavemente.